Arquitectura vernácula Arquitectura vernácula es un testimonio de la cultura popular, conserva materiales y sistemas constructivos regionales de gran adecuación al medio, por lo que se constituye un patrimonio enorme y de vital importancia, que debe ser protegido y conservado. Es el resultado de siglas de experimentación y por esta razón las manifestaciones vernáculas son siempre intemporales y adecuadas al clima, topografía, materiales de construcción del sitio y forma de vida de sus habitantes. Características generales Es testimonio de la cultura popular en donde el uso de materiales y sistemas constructivos son producto de una buena adaptación al medio. Responde a una protección acorde al clima local y contiene materiales según los recursos existentes en el entorno. Se busca la creación de microclimas para provocar lugares confortables, incidir en la temperatura, la iluminación, los niveles de humedad, etc. Son las formas más básicas en que la arquitectura vernácula hace válidos los conocimientos adquiridos en la antigüedad y evolucionando con el tiempo también del patrimonio histórico y cultural de la sociedad. Es presentada de principio como una arquitectura que se basa en el conocimiento empírico evolucionado de generación en generación, resultando en una tradición constructiva, reproducida y conservada, viva por las nuevas generaciones. Sustentabilidad Utiliza materiales renovables. Al usar materiales reciclables al término de su vida útil, esto se reintegra al ecosistema natural después de su vida útil, sin contaminarla. Hay un respeto arraigado hacia la naturaleza, por lo que la selección de materiales no se hace indiscriminativamente. El medio ambiente local y los materiales de construcción que pueden proporcionar gobiernan muchos aspectos de la arquitectura vernácula. Las áreas ricas en los árboles desarrollan una vivienda de madera, mientras que las áreas sin mucha madera pueden usar barro o piedra. En el lejano oriente es común el uso de bambú, ya que es abundante y versátil. Vernácula Vernácula Casi por definición es sostenible y no agota los recursos locales. Si no está sostenible, no es adecuado para su contexto local y no puede ser vernácula. No altera modos de vida ni patrones tradicionales. Ofrece expectativas a largo plazo coherentes a la protección del medio ambiente. Siendo la habitabilidad una cualidad propia del espacio arquitectónico, en el caso de la vivienda vernácula, resulta ser este el mejor ejemplo de adaptabilidad al medio. Esta arquitectura es propicia para las actividades humanas en cualquiera de las condiciones climáticas del planeta, utilizando únicamente tecnologías pasivas. Te invito a checar otros videos.